Defensores del Agua, un programa de Acuavalle. Las lluvias que se presentan en la zona plana del Valle del Cauca contrastan con las escasas precipitaciones en la cuenca alta de las quebradas Calamar y Pescador, que abastecen al embalse Huacas del sistema Zarabrut. De los 1.500 litros por segundo que deberían estar entrando al embalse, estamos en un promedio de alrededor de 380 litros por segundo, lo que ha impedido poder levantar en este tiempo el racionamiento a los municipios fundamentalmente de Zarzal y La Vitoria. Este embalse tiene un reboce en la cota o nivel 1.408, acabamos de tomar y nos reporta de que tenemos en este momento 1.395.49 metros sobre el nivel del mar. En ambas poblaciones, sus habitantes han observado torrenciales lluvias que han generado expectativa frente a la suspensión del racionamiento de agua potable, pues asumen que con la llegada del invierno queda superada la escasez de agua originada por el fenómeno del niño. La colocan a las 5 y media de la mañana o a las 5 de la mañana y máximo la van quitando dos de la tarde. Nos afecta para consumir los alimentos porque si uno no ha alcanzado a recoger el agua, para lavar la ropa, no solo en eso, cuando uno tiene animales en la casa, pues ellos tienen que alimentarse, lavar el sitio donde ellos están. El abastecimiento de agua en la Victoria y Zarzal depende en un 100% del sistema zarabrut, que con las medidas restrictivas adoptadas desde el mes de octubre de 2015 por Acuavalle S.A. ESP. ha permitido garantizar el suministro de líquido potable durante más de 10 horas diarias a ambas poblaciones. Es simplemente un fenómeno natural que se está presentando en la parte alta de los ríos Pescador y Calamar, el cual hace que el embalse zarabrut no tenga un nivel óptimo todavía. En municipios como La Unión, Obando, Toro y Roldanillo, la recuperación de sus fuentes superficiales ha permitido levantar el racionamiento, reduciendo la dependencia de estas localidades del zarabrut y prolongando la reserva de agua que consume la Victoria y Zarzal. El embalse se encuentra en una capacidad del 21.2%, esto hace que continuemos con el racionamiento hasta que Acuavalle en un momento dado vuelva a analizar la regla de operación del embalse y esto permitirá la ampliación o la disminución de las horas de servicio en el mismo. Como fuente alterna de abastecimiento de agua para enfrentar futuros periodos de sequía, Acuavalle avanza en la rehabilitación de pozos, entre los que se cuenta el de la hormiga en la Victoria, donde recientemente terminó su mantenimiento. Si el agua es vida, ¿por qué la desperdicias? Cuida el agua, cuida la vida. Hagamos uso racional del agua. Un mensaje de Acuavalle. Agua pura, pura vida. Usted pregunta, Acuavalle responde en Defensores del Agua. ¿Cuál es el motivo para que llegue la factura con el mismo precio de antes a sabiendo que estamos con un razonamiento? Las personas se les factura el consumo de acuerdo a la diferencia de lectura que arroja el equipo en medida. En este sentido, los usuarios que se encuentran en racionamiento y lógicamente dependiendo del servicio que tengan, no deberían tener un incremento significativo en sus consumos, a no ser que tengan algún problema en las instalaciones hidráulicas, de algún problema, de alguna fuga o que sencillamente su medidor se encuentre frenado y la empresa les esté cobrando consumo promedio. En estos casos, la persona puede acudir a la empresa y a través del comprobante de lectura que le entregan los lectores que cada mes pasan por sus domicilios, pueden verificar la constancia de lectura y poder determinar de esa manera y controlar el consumo que tengan para el próximo periodo de facturación. Gracias por ver el video.